¡Yeeh! ¡Yeeh! Vamos al primer estudio de la palabra del Señor. Uy, que su Biblia, por favor, en Lucas, capítulo 7. Estaremos estudiando desde el versículo 40 hasta el 50 y continuaremos con el capítulo 8, desde el 1 hasta el 10. Repito, Lucas, capítulo 7, versículo 40 al 50 y continuaremos con el capítulo 8, desde el 1 hasta el versículo 10. Tenemos una grata visita hoy a nuestro hermano coordinador nacional de las giras venezolanas, confirmando a los creyentes, Pastor Isidro Rodríguez, quien ha venido desde el oriente del país, desde el estado Sucre, para compartir con nosotros en este glorioso matutino y también, por supuesto, en las reuniones de zonas que empiezan desde esta tarde con los zonas y los pastores ancianos de nuestra obra angélica Luz del Mundo, de las zonas oriente y zona occidente. Pastor Isidro, lectura a la palabra del Señor. Bueno, gracias, Pastor Juan. Un saludo muy especial a mi esposita Orlinda, ya en Comaná, que Dios me la bendiga. Bueno, seguimos adelante, mis amados. Tenemos Lucas, entonces, capítulo 7, verso 40. Y allí continuamos del 8, seguimos hasta el 10, ¿verdad? Muy bien, dice así. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, Maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, cuál de ellos le amará más. Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me distes agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me distes beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Oremos al Padre, Señor te damos gracias por la palabra de esta maravillosa mañana que nos has dado. Te pedimos que deje el discernimiento, Dios mío, a tu siervo para dar esa palabra revelada en el nombre de Jesús para los miles, los millones de personas que ven, que oyen la palabra de Dios a través de estos matutinos. Glorifícate, Señor, de una manera poderosa. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Señor, vale la pena leer la Sagrada Escritura y leer con entendimiento, mis amados hermanos, porque en cada versículo hay una enciclopedia, en cada versículo hay un mundo de sabiduría, un mundo de enseñanza. Hay personas que leen un versículo y se van por otro lado. Leen un versículo y lo que menos hablan es del versículo que acaban de leer. Y resulta que la congregación está esperando el discernimiento de ese versículo. Y el pastor habla de él, habla de la generación, habla de política, habla de economía, habla de finanza, habla de prosperidad. Pero bueno, y el versículo, pastor, explíquenos el versículo, pastor. Queremos saber qué es lo que significa ese versículo. Hoy estamos estudiando Lucas capítulo 7, desde el 40 hasta el versículo 50, y luego capítulo 8, desde el 1 hasta el versículo 10. A mí me toca explicarles el 40 hasta el 42. Pero el 40 tiene su contexto, o sea que el 40 está guindando del 39. En el 39 llega una mujer pecadora, se mete debajo de la mesa, empieza a lavarle los pies a Jesucristo con sus lágrimas, se los secaba con los cabellos, y ahí estaba el dueño de la casa, Simón el fariseo, feo, 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 muy feo por dentro. Había invitado a Jesús a su casa, pero no a su corazón. Mientras que esa pobre mujer no lo invitó a su casa, porque a lo mejor vivía en la calle, vivía en las plazas, a lo mejor vivía en un prostíbulo. No lo sabemos. El asunto es que la pobre mujer era pecadora, una tremenda pecadora. Ay, cuando ese hombre vio que la mujer pecadora, se metió en su casa, y debajo de la mesa le está acariciando los pies al Salvador del mundo, el hombre comenzó, amados hermanos, a cavilar en la mente. El hombre tenía un bochinche armado, no decía nada con la boca, pero adentro tenía un volcán. Adentro él decía, este es el versículo 39, adentro él decía, si este tipo fuera profeta, sabría quién es esa mujer, que es una troncue pecadora, y no se dejaría tocar los pies, si él fuera profeta. Esto lo estaba pensando él, pero como Jesucristo sabe todo lo que nosotros estamos pensando, y lo que vamos a pensar, Jesucristo le respondió a esas interrogantes que él tenía. Ahí comienza el versículo 40, diga conmigo, entonces, respondiendo Jesús, le dijo, ¿a quién le dijo? A Simón, a Simón el fariseo, el que se creía que era más santo que esa mujer pecadora, y que era más sabio que Jesús el nazareno, el Mesías. Jesús, conociendo sus pensamientos, le dijo, ¿cómo le dijo mi Juan en el 40? Simón, una cosa tengo que decirte, y él le dijo, di maestro. Simón, señor, una cosa tengo que decirte, Simón, ay, se esponjó Simón, Simón se esponjó, seguramente Simón pensó, me va a decir, que casa más bonita, tremendos estudios se gastan ustedes, ese, los estudios, en televisión se llama set, ese, este, tremendo set tienes en tu casa, Simón, esto parece un estudio de televisión, no, eso no fue lo que le dijo Jesucristo, seguramente que me va a decir, que la comida está exquisita, excelente, tremendas vajillas, traídas de Persia, tampoco, a lo mejor me va a decir, que las alfombras, estas alfombras son de Babilonia, no, tampoco, no le va a hablar, ni de cortina, ni de alfombra, ni de olla, le va a hablar de cosas espirituales, Aleluya, Jesucristo sabe cuál es nuestra necesidad, Jesucristo no anda por las ramas, Jesucristo va directamente al grano, a mí, amados hermanos, oiga, a mí se me enfermó el alma, cuando yo oí que inventaron un padre nuestro, y que quitaron a Dios, y metieron a Chávez, mire, a mí me iba a tragar la tierra, yo me desesperé demasiado, inmediatamente le escribí al presidente, empecé a mandar, por favor, no hagan eso, es un sacrilegio, es un pecado mortal, no lo hagan, no sea que la ira de Dios caiga sobre nosotros, más de lo que está, suficie, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Padre mío, perdónalos, que no saben lo que hacen, Dios mío, Dios mío, perdónalos, Dios mío, no nos vayas a mandar más castigos, suficiente con el que ya tenemos, la inseguridad, por donde quiera matan la gente, como si fueran pajaritos, ay Dios mío, no nos manden más castigos, Dios mío, escasez de todo, las pobres mujeres, haciendo cola, para comprar un paquetico de harina, no nos manden más castigos, no hay cemento, no hay cabilla, Dios mío, no nos manden más castigos, ya suficiente castigo tenemos, y ahora vamos a añadir, pecado sobre pecado, cambiando el Padre nuestro, por una abominación, Señor, por favor, vamos a quitar a Jesucristo, que está vivo, para meter a un muerto, no Señor, por favor, perdona, perdona a los padres, que no saben, yo me desesperé hermano, yo me desesperé mucho, y le escribí al presidente, y empecé a mandar Twitter, no lo hago, amados hermanos, para que la gente diga, ay, el hermano Puerta, sí que es bien valiente, no, no, no hermano, yo lo hago, porque le temo a Dios, le temo a Dios, yo sé que Dios es celoso, y que a Dios no le gusta, que se le añada, ni que se le quite, a su palabra, está escrito en Apocalipsis, que el que le ponga la palabra de Dios, Dios pondrá sobre él, todas las plagas, que están en el libro de Apocalipsis, y el que le quite a la palabra de Dios, Dios quitará su nombre, del libro de la vida, hermano, Dios es santo, su palabra es santa, juéguese con el mono, pero no con la correa, como dice la religión popular, métase con el santo, pero no con la cajita, donde están las limosnas, cuidado, no le toque las limosnas al santo, hermano, yo me puse muy nervioso, yo escribí lo que tenía que escribir, y ahora lo que hago es orar, Dios mío, haz que entiendan esto, Dios mío, bueno, doy gracias a Dios, que los judíos leyeron, lo que escribimos, y los judíos dijeron, estamos de acuerdo, con lo que dicen, nuestros hermanos menores, estamos de acuerdo, es una falta de respeto, de estar cogiendo, una oración, tan sagrada, por ahí, contestó el presidente, no, 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 esa es una pobrecita mujer, una pobrecita mujer, que quiere expresarle su amor a Chávez, mire, que se lo exprese de otra manera, pero no transversando la palabra de Dios, y yo le voy a decir esto, no es una pobre mujer, es el diablo que está dentro de esa mujer, y dentro de todos los que la aplaudieron, cuando dijo esa loquera, cuando dijo ese disparate, le voy a decir, aquí cambian al padre nuestro por Chávez, allá en Argentina también lo hicieron, allá cambiaron a Chávez, por Maradona, y el diablo está interesado, en sacar a Jesucristo, del contexto, sacar a Jesucristo, de la escena, sacar a Jesucristo, de la mente, de las naciones, de las generaciones, el diablo quiere sacar a Jesucristo, y meter por ahí, a cualquier deportista, a cualquier artista, a cualquier político, pero que el Señor, lo reprenda, no vamos a sacar, a Jesucristo, de nuestro corazón, no vamos a sacar, a Jesucristo, de nuestra mente, para meter el fundamentalismo, que anda cortándole el cuello, a los cristianos, allá en el Medio Oriente, no vamos a cambiar, a Dios por Chávez, no vamos a cambiar, a Dios por el diablo, no vamos a cambiar, a Dios por nadie, porque Dios, está sobre todas las cosas, estás de acuerdo, cielito, cuando Dios, cuando Jesucristo, le dijo a Simón, tengo que decirte una cosa, ay si, dime maestro, dime, que me vas a decir, que la comida está buena, que esto, que aquello, no Simón, quédate tranquilo, que te voy a decir, una parábola, él le dijo esto, oiga, un acreedor, tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios, y el otro le debía 50 denarios, los dos estaban endeudados, y no teniendo ellos, con que pagarle, perdonó a ambos, como no tenían con que pagar, los perdonó a los dos, di pues, cual de ellos, le amará más, cual va a estar más contento, cual va a estar más agradecido, al que se le perdonaron, al que se le perdonaron, 50, o al que se le perdonaron, 500, dime, dime tú, hermano, la respuesta era facilita, pero, el Señor, lo estaba casando, diga conmigo, la Biblia dice, la Biblia dice, por tus palabras, serás justificado, por tus palabras, serás justificado, y por tus palabras, serás condenado, y por tus palabras, serás condenado, que respondió, ese hombre, ahora le toca, Isidro, continuar esta lección, tú vas siguiendo, el asunto, cielito, está siguiendo, una cosa, tengo que decirte, que nos está diciendo, el Señor, hoy a nosotros, que debemos mostrarle, nuestro amor, a él, así como se lo mostró, esa pobre pecadora, porque pecadoros, somos todos, yo soy pecador, tú eres pecadora, somos pecadores todos, y si ella le mostró, su amor al Señor, nosotros, también debemos hacerlo, no hacer como el, fariseo, creer que con una ofrenda, se resuelve el asunto, no, 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 es necesario, bajarse del orgullo, y humillarnos, en la presencia, del Señor, porque el que se humilla, será enaltecido, y el que se enaltece, será humillado, estás de acuerdo, mi cienito, gloria a Dios, 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 bueno, le damos a Dios toda la gloria, felicitaciones, pastor, por esa, ese cañonazo, hermano, es importante, importantísimo, en estos momentos, poder levantar la voz, en defensa, de la palabra, de la verdad, del honor, eso es, el trabajo, de todo, ministro de Dios, dice que si el Señor, pone un atalaya, y ve que viene el enemigo, y él no dice nada, entonces dice, que ese atalaya, la sangre, ese pueblo morirá por su pecado, pero la sangre, será demandada, a ese atalaya, pero aquí no tenemos, un atalaya dormido, aquí tenemos un atalaya, que está, dando la palabra de Dios, tenemos, el texto dice, respondiendo Simón, dijo, pienso, que aquel, a quien perdió, perdonó más, y él le dijo, rectamente, has juzgado, no olvidemos, que esta respuesta, de Simón, viene, porque Jesús le dice, le presenta, un escenario, alguien que, le debe, a un acreedor, 50 denarios, y el otro le debe, 500, este señor, dado el caso, que ellos no tenían, con que pagarle, decide, perdonarles, Jesús le pregunta, a Simón, quien, quien crees tú, que le amará más, fíjese ese detalle, tan importante, quiere decir, que hay gente, que ama poco, hay gente, que ama menos, hay gente, que ama más, hay gente, que ama mucho, cuál es el grado, de tu amor, y agrade, a Dios, el amor, el amor, se mide, por el, el, el gesto, por el, agradecimiento, he escuchado al pastor, en varias ocasiones, decir, que entre los judíos, ellos, tú puedes decirle, muchas cosas bonitas, pero, demuéstralo, si no lo demuestra, es porque eres paca paca, hay gente, que habla muy bonito, que dice cosas muy elocuentes, pero al final, se convierte, en puro bucha y pluma, ahora, lo que vemos aquí, el Señor, lo está llevando a él, a un punto, y es, a mostrar su actitud, frente a la persona, de nuestro Señor, Jesucristo, cuál es tu actitud, y vemos aquí, a dos personajes, un fariseo, vamos a decir, rico, tal vez, que invita a Jesús, a su casa, a comer, tal vez, pues, un religioso, que, consideraba, pues, que, como dicen, se las estaba comiendo, una persona recta, honorable, por otra parte, el contraste, una mujer de la calle, una mujer, de la vida, alegre, un mal testimonio, más allá que una ceba, llega a donde está Jesús, entra a esa casa, y, y, viene prácticamente, llorando a los pies del maestro, con sus lágrimas, le moja los pies, le enjuga, enjuga los pies con sus cabellos, y, viene este hombre, el fariseo, se queda mirando, juzga inmediatamente, y dice, no, este hombre no parece profeta, este tipo está aquí dándose una vida, y, adiós, y, ¿qué pasa? y, el hombre está con su mundo, Jesús lo sorprende, y le dice, te tengo algo que decir, y le presenta, pues, este escenario, al final, él dice, ah, lógicamente, él, a quien se le perdonó más, ama más, a quien no va a amar así, porque siente, me perdonó demasiado, me perdonó mucho, yo creo que el Señor, a todos nosotros, nos ha perdonado demasiado, aquí no hay nadie, a quien se le haya perdonado poco, porque, cualquier pecado, nos arrastra al infierno, cualquier pecado, nos lleva, a la condenación eterna, de tal manera, que, todos nosotros, tenemos demasiado, que agradecerle al Señor, y, si le amamos, tenemos que ser, agradecidos, hay gente, que no es agradecida, hay gente, yo me recuerdo, que mi abuela decía, de mal agradecido, están, llenas las pailas, del infierno, decía ella, y, y es verdad, el ser humano, tiende a no agradecer, el hombre, se, recuerda más, lo malo, si tú le haces, cien favores, pero le cometes un error, le fallas en un punto, bueno, él recordará toda la vida, el error, y se olvidará, de los 99 favores, que tú le hiciste, el ser humano, de hecho, es mal agradecido, por eso, David, exaltaba a su alma, diciendo, alma mía, ama a Jehová, y no te olvides, de ninguno, de sus beneficios, porque él es quien perdona, todas tus iniquidades, sana tus dolencias, él es el que rescata, del hoyo tu vida, el que te corona, de favores, y de misericordia, de modo que te rejuvenezcas, como el águila, cada uno de nosotros, tiene mucho, demasiado, que agradecerle a Dios, mira, desde que uno se levanta, por la mañana, le debe a Dios, la vida, el respirar, mientras que otros, están enfermos, tú estás sano, mientras que otros, mientras que tú estás hablando, otros no pueden hablar, Dios mío, cuántas cosas, hay, de las que tenemos nosotros, que agradecer a Dios, por eso dice la Biblia, da gracias a Dios, en todo, ahora, en la palabra, encontramos nosotros, verdad, muchos, muchos casos, entre ellos, el caso de los leprosos, los 10 leprosos, que fueron sanados, por el Señor, cuánta gente, fue sanada, en esas giras, venezolanas, confirmando a los creyentes, que venimos terminando, Dios mío, estamos hablando, de centenares, de miles, de testimonios, de gente, que fue sanada, pero si usted, fue sanado, usted no puede ser ingrato, irse a encuevar, en su casa, y ahora, a beber ron, a descarriarse, a hacer lo malo, no, usted debe demostrar, su agradecimiento, testificando, viviendo una vida santa, apartada del pecado, contando, las maravillas, del Señor, Nabucodonosor, dijo, es necesario, que yo cuente, que yo testifique, las señales, y milagros, que el alto Dios, ha hecho conmigo, usted no puede enterrar, ese testimonio, en un baúl, usted no puede esconder, esa luz, vaya a las emisoras, vaya a los periódicos, vaya a la iglesia, por donde usted vaya, cuente, testifique, lo que Dios hizo, con usted, ese es, el agradecimiento, si tú no amas a Dios, si no estás agradecido, entonces, cierra la boca, y sepúltate, pero si tú amas a Dios, si estás agradecido, habla, declaralo, cuéntalo, porque Dios quiere, que sea de esta manera, bueno, y dice, el verso 44, dice, vuelto a la mujer, digo a Simón, ves a esta mujer, entré en tu casa, y no me diste agua, para mis pies, mas esta, ha regado mis pies, con lágrimas, hay un agradecimiento, el cual usted, así, como esta mujer, que era pecadora, fue agradecida, tú y yo, no debemos ser menos, vamos a agradecer a Dios, porque ese gesto, de agradecimiento, va a delatar, el grado de amor, que tenemos por él, ¡Gloria a Dios! 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 Ahora me corresponde el verso 47 y 48, pero para explicar estos versos, quiero primero resaltar algunas cosas, de lo que hemos estado estudiando, primero recordemos que Simón era fariseo, invitó a Jesucristo a una cena, y en medio de esa cena, llegó la mujer, y a los pies de Jesús lloraba, con el pelo enjugaba los pies, y lo besaba, y ungía con aceite, y en medio de esa escena, el fariseo piensa dentro de sí, recuerde esto, piensa dentro de sí, si este fuera profeta, conociera que esta mujer, que esta mujer, es de la calle, es pecadora, pero Jesucristo, ahora en el verso 47, está demostrando que él es más que un profeta, ya se los venía demostrando, que él era un profeta, por cuanto conocía a esta mujer, y también estaba conociendo, los pensamientos de Simón, también estaba conociendo, lo que Simón estaba pensando, de manera, que cuando Jesucristo le presenta, la parábola de los dos deudores, ya estaba demostrando, que él era un profeta, pero más que un profeta, da a demostrar en el verso 47, que dice así, por lo cual te digo, que sus muchos pecados, le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama, y en el 48, dice así, y a ella le dijo, tus pecados, te son perdonados, fíjese, Simón estaba pensando, que él era un profeta, y acá en este episodio, el Señor Jesucristo, le muestra a Simón, que él es más que un profeta, cuando Simón el fariseo, se da cuenta, de que Jesucristo, no reprende a la mujer, ya se le va el concepto, de profeta, del maestro, y aún así, él dice, di maestro, cuando el Señor le dice, tengo que hacerte una pregunta, ya lo descalifica, como profeta, y ya le pone, una imagen de maestro, y cuando le dice, di maestro, él le da a demostrar, que es un profeta, por cuanto conoce a la mujer, por cuanto conoce, los pensamientos de Simón, pero ahora acá, cuando le dice, tus pecados, te son perdonados, le está demostrando, a Simón, y a todos los que estaban, alrededor de la mesa, que en ese lugar, había más que un profeta, en ese lugar, estaba el Cordero de Dios, el que quita, el pecado del mundo, en ese lugar, estaba el Hijo de Dios, el que vino a sacrificarse, a morir en la Cruz del Calvario, para perdonar, todos los pecados, de cualquier persona, ya sea que haya pecado bastante, o que haya pecado poco, de igual manera, él borra los pecados, de la tierra, Juan el Bautista, pudo decir, es allí el Cordero de Dios, el que quita, el pecado del mundo, y nosotros creemos, que ese mismo Cordero de Dios, es el sacerdote, que intercede, por su pueblo, que intercede, por su iglesia, de manera que no es, cualquier profeta, de manera que no es, cualquier maestro, es el Hijo de Dios, que vino a salvar al mundo, de manera que si tú, crees en él, él borra en este día, todos tus pecados, los tira a lo profundo, de la mar, y ya no eres una criatura, que todos van a juzgar, ya no eres una persona, que todos van a señalar, porque Jesucristo, le devolvió la moral, a esta mujer, de la misma forma, puede devolverte la moral, a ti, que Dios te bendiga, y que Dios te guarde, que Dios nos bendiga, me corresponde, el versículo 49, y 48, dice de la manera, siguiente, y los que estaban, juntamente sentados, a la mesa, comenzaron a decir, entre sí, quien es este, que también, quien perdona pecados, pero él le dijo, a la mujer, tu fe, te ha salvado, ve en paz, bendito sea el Señor, aquí vemos ahora, hermano, los prejuicios, de los que estaban, sentados, a la mesa, y estaba Simón, y muchos que, estaban en, que habían convidado, y estaban sentados allí, escuchando, lo que el Señor, estaba diciendo, y aquí vemos, ya la vida, de esta mujer, que fue, zarandeada, entre los que estaban allí, era una mujer, pecadora, como dicen, estos hombres, y a la verdad, era una mujer, pero que está, allí llegó, arrepentida, cuando llegó, a los pies de Jesucristo, ella llegó, arrepentida, porque sabía, que allí, iba a suceder algo, que allí, estaba el Hijo de Dios, que allí, estaba el que decían, que era profeta, estaba allí, y que de él, iba a suceder, algo muy especial, para ella, ella llega, enjugándoles, sus pies, con sus cabellos, sin importarle, el perfume, que había derramado, que era un perfume, muy caro, lo derrama, sobre sus pies, esto quiere decir, que esta mujer, dio lo mejor, para el Señor Jesucristo, dio lo mejor, y su vida, que estaba derramada, también, a sus pies, porque sentía, que sus pecados, le atormentaban, sentía pena, delante de Jesús, y ahora, sucede, lo bueno, ahora escuchen, lo que dice, el 50, pero él le dijo, a la mujer, tu fe, te ha salvado, ve en paz, que bendición, aquí está, la salvación, de la mujer, aquí está, la bendición, de la mujer, aquí está, lo que ellos buscaban, aunque los hombres, estaban y estaban, cuestionando a Jesús, y quien es este, que perdona pecado, quien es, nada menos, y nada más, que el Hijo de Dios, que murió en la cruz, para salvar este mundo, que oye, para salvar este mundo, que camina de espaldas, hacia Dios, hoy Jesucristo, está aquí, está en los matutinos, está, en las iglesias, donde se predica, este evangelio, allí está, Jesucristo, esperando por usted, escuche lo que dijo Jesús, pero le dijo, mujer, tu fe, te ha salvado, cuando le dice, la fe, sabemos que, hemos estudiado, que la fe, se encuentra, que en, Hebreos, capítulo 11, verso 1, es pues la fe, la certeza, de lo que se espera, y que esperaba ella, una bendición, la salvación, amigo, hoy le queda a usted, creer en Jesucristo, para que sea salvo, Dios te bendiga, ok, que Dios nos bendiga, en esta preciosa mañana, entramos en el capítulo 8, el sustitulo, la enseñanza, mujeres que sirven, a Jesús, me corresponde, el verso 1, y el verso 2, dice, aconteció después, que Jesús, iba por todas las ciudades, y aldeas, predicándose, anunciando el evangelio, del reino, de Dios, y los doce, con él, y algunas mujeres, que habían sido sanadas, de espíritus malos, y de enfermedades, María, que se llamaba, mandalena, de la que, había salido, siete demonios, cuando vemos, la palabra de Dios, acá, muy claro, esta enseñanza, mujeres que sirven, a Jesús, y algo que me llama, la atención, Jesús, está predicando, en todas las ciudades, y aldeas, y los doce, estaban reunidos, con Jesús, que importante, cuando una iglesia, se une, que importante, cuando, es un equipo, que trabaja, me llama la atención, el equipo, cristosana, porque sale todo el equipo, a hacer el trabajo, de Dios, allí encontramos, la enseñanza, Jesús, reunido con sus doce, los doce, andaban allí, pero también, algo importante, porque había mujeres, que Jesús, había sanado, en aquel entonces, y servían a Jesús, mujeres que seguían a Jesús, mujeres esforzadas, hoy en día, en las iglesias, hay mujeres que sirven, a Jesús con anhelo, hay mujeres que sirven, a Jesús con ahínco, con ese deseo profundo, y hay muchas mujeres, hoy en día, que están, ahí en la iglesia, postrada, adorando al Mesías, hoy en día, hay mujeres, que son agradecidas, y que están sirviendo a Jesús, aquí vemos, encontramos en la escritura, unas mujeres, que son agradecidas, y que se, se instalan allí, sirviendo a Jesús, y me llama la atención, del verso que dice, y algunas mujeres, que habían sido sanadas, eran algunas, algunas mujeres, hoy en día, la humanidad, debe entender esto, cuando Jesús, hace un milagro, en tu vida, cuando Jesús, hace una sanidad, en tu vida, a través de diferentes, profetas, a través de diferentes, hombres de Dios, que es usado por Dios, debe ser agradecida, debe ser una mujer, agradecida, hombres y mujeres de Dios, necesita Jesús, que sean agradecidos, que cuenten las maravillas, las señales, que el Dios Altísimo, ha hecho en tu vida, y que le sirvas a Jesús, el llamado, en esta preciosa mañana, es que vengas a los pies de Jesús, como estas mujeres, se acercaron a Jesús, les servían a Jesús, hoy en día, predicamos la palabra, a través de diferentes medios, a través del internet, a través de la radio, a través de la televisora, para que usted, se aperciba de la palabra, y sea agradecido, cuando reciba el beneficio de Dios, cuando reciba el milagro, a través de estos medios, sea agradecido, y conviértase a los pies de Cristo, y el Cristo de la gloria, restaurará a su familia, el Cristo de la gloria, lo librará del infierno, que Dios le bendiga, y que Dios le guarde, disponga su corazón, para aprender del Señor, en esta conclusión, bien claro está, que hemos estudiado, ya dos lecciones, pero este cierre, esta conclusión, es maravillosa, le pido, que se detenga, para que usted, disfrute, lo que Dios tiene, para usted, el día de hoy, por favor, busque, su Biblia, corra, vaya, sáquela, de donde esté, a lo mejor, la tiene empolvadita, por allá, ábrala, ábrala, o la tiene nada más, como un amuleto, en el Salmo 91, le pido, que por favor, hoy, abra su Biblia, acompañe al Doctor Puertas, en esta lección, Juan capítulo 15, versículo 7, y versículo 8, nuestro hermano Lester, nos va a dar lectura, a la palabra del Señor, adelante hermano Lester, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho, en esto es glorificado mi Padre, en que lleve muchos frutos, y seáis así, mis discípulos, Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracia, hemos leído tu palabra, háblanos en esta mañana, en la conclusión de este matutino, en la voz de nuestro hermano Puertas, en el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor, estamos estudiando, Juan capítulo 15, versículo 7, versículo 8, me toca compartirlo contigo, diga conmigo, si permanecéis en mí, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, pedid todo lo que queréis, y os será hecho, y os será hecho, oiga que tremenda promesa, y que facilito, los estudiosos de la Biblia dicen que, la palabra del Señor, contiene más de 30 mil promesas, y yo no he contado las promesas, pero yo me agarro, de esta promesa, si permanezco en el Señor, y si sus palabras permanecen en mí, Él dice, pedid todo, todo, todo lo que queréis, y os será hecho, pero hay un requisito, es permanecer, en el Señor, y esto me lleva, a recordar, cuando Jesús visitó, la casa de Lázaro, la casa de Marta, la casa de María, y mientras, que Marta se disparó, hacia la cocina, ahí estaba su hermana María, a los pies del Señor, escuchando su palabra, deleitada, en la presencia del Señor, Jesucristo estaba visitando, la casa de Marta y de María, pero Marta le dio la espalda al Señor, y salió corriendo a la cocina, Jesús está en la casa, pero mientras que María está, a los pies del Señor, Marta está afanada, en las cosas materiales, no es pecado cocinar, pero todo, tiene, su tiempo, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, tiempo de nacer, tiempo de morir, era el tiempo propicio, para que Marta y María, estuvieran allí, en ese altar familiar, dirigido directamente, por el Salvador del mundo, todas las cosas, le salían mal, a Marta, y definitivamente, vino afanada, delante del Señor, y le dijo, Señor, no tienes cuidado de mí, dile, a mi hermana María, que venga a ayudarme, Jesucristo, le dijo, Marta, Marta, muy afanada, y turbada, veo que estás, una sola cosa, es necesaria, y María, ha escogido, la mejor parte, la cual, no le será quitada, cielito, hoy te felicito, y te bendigo, en el nombre del Señor, has escogido, la mejor parte, allí tenemos, entre el cielito, la pareja feliz, aquellos, aquellos, veteranos, de la tercera edad, que fueron los primeros, en responder, amados hermanos, a la invitación, de solos, y solas, ella, 76 años, él, 70 años, pero soñaban, con tener un hogar, con tener, la felicidad, conyugal, y, atendieron, a esa invitación, del Señor, nosotros dijimos, los primeros, que atiendan, a solos, y solas, los llevamos, a Israel, y estos abuelos, se fueron a Israel, de luna, de miel, cuando regresaron, les habían, regalado, un carro, Dios les dio, una nevera, una tremenda, cama, y ahí están, sonriente, los dos pajaritos, que Dios, me los bendiga, y, 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 toda la gloria, toda la gloria, para el Señor, ella, era una misionera, en la, en la misión, número uno, de Guanare, y de allí, los tomó, el Señor, que se hace, en la misión, la palabra, de Dios, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, y esa palabra, les hizo, mucho bien, vamos a repetir, el versículo, esto es, Juan capítulo 15, versículo 7, día conmigo, Jesucristo dijo, Jesucristo dijo, si permanecéis en mí, si permanecéis en mí, y mis palabras, y mis palabras, permanecen en vosotros, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, pedid todo lo que queréis, y os será hecho, y os será hecho, probablemente, usted tiene peticiones, en el corazón, usted tiene deseos, íntimos, quizás no se lo ha dicho, a nadie, pero usted, hay algo que usted desea, pues le doy mi consejo, abrácese a la palabra de Dios, comience a meditar, en la palabra de Dios, aprendase cada día, un versículo de la Biblia, martíllele las promesas, al Señor, Señor, tú has dicho, que si tus palabras, permanecen en mí, yo pido todo lo que yo quiero, y tú me lo vas a conceder, Señor, estoy meditando, en tu palabra, desde que oí, esa explicación, he llenado mi mente, con la palabra tuya, Señor, concédeme, que le estás pidiendo al Señor, un hogar, un marido, una mujer, un hijo, quizás tienes años, y años de casado, y vives, con aquella mente, obsesionada, por tener el hijo, y por más que hace lo posible, no ha venido, porque no dejas de pensar, en el hijo, y comienzas a meditar, en la palabra de Dios, te doy mi palabra, que Dios no engaña, a nadie, a mí me ha funcionado, y a ti te va a funcionar, cuando yo era niño, yo soñaba, con ser aviador, yo soñaba, con volar, por los aires, y eso era mi objeción, ah, pero mis padres, me enseñaron, a aprender, versículos de la Biblia, y combiné los aviones, con la palabra de Dios, el Señor, me concedió, el deseo, de mi corazón, andar como los pajaritos, volando entre las nubes, 28 años, disfrutando, del sueño, de toda mi vida, cuál es tu sueño, cuál es tu necesidad, cuál es tu problema, cuál es tu petición, abrázate de Jesucristo, llénate de su palabra, medita en su palabra, y Él te concederá, las peticiones, de tu corazón, el segundo versículo, es continuación del 7, el versículo 8, dice, dígalo conmigo, en esto, en esto, es glorificado, es glorificado, mi Padre, mi Padre, en que es glorificado, mi Padre, diga conmigo, en que llevéis mucho fruto, en que llevéis mucho fruto, y vuestro fruto, y vuestro fruto, permanezca, y seáis así, mis discípulos, en esto, es glorificado, mi Padre, que ustedes lleven mucho fruto, y que ese fruto, permanezca, y que ustedes sean así, mis discípulos, así se glorifica el Padre, el Padre, se glorifica cuando yo llevo fruto, cuando tú llevas fruto, cuál es el fruto, de un pastor, mi Juan, otro pastor, otro pastor, cuál es el fruto, de un evangelista, hermano Lester, otro evangelista, otro evangelista, cuál es el fruto, de un buen, administrador, otro administrador, preparar discípulos, significa, tener a alguien, a tu lado, que aprenda, lo que tú, estás haciendo, para que mañana, cuando ya, tú dejes de hacer eso, cuando el Señor, te promueva, a un nivel superior, otro, quede haciendo, tu trabajo, y que quizás, lo haga, mejor que tú, diga conmigo, en esto, en esto, es glorificado, es glorificado, mi Padre, en que llevéis, mucho fruto, en que llevéis, mucho fruto, y seáis así, y seáis así, mis discípulos, mis discípulos, Jesucristo, hizo muchos discípulos, y Él quiere, que nosotros, disipulemos, que enseñemos, a enseñar, a enseñar, a enseñar, a enseñar, yo le doy gloria, a Dios, Él me ha permitido, hacer muchos discípulos, donde quiera, que yo estoy, me pongo a disipular, a enseñar, a la gente, a hacer lo que yo estoy haciendo, y me doy cuenta, que algunos, lo hacen mejor, que yo, eso para mí, es una gloria, es una alegría, saber, que nuestro Señor, se está glorificando, en nuestro trabajo, haga discípulos, usted es cocinero, enseña a cocinar, usted es músico, enseña a otro, a tocar, usted es cantante, enseña a otro, que lindo, que el Padre, viene con el Hijo, y lo ha enseñado, a alabar al Señor, eso es algo, muy grande, amados hermanos, comencemos, por nuestra propia casa, por nuestra propia familia, porque si no, alumbramos en la casa, entonces, somos como una linterna, que alumbra lejos, pero atrás, es oscuridad, nosotros somos, luz del mundo, alumbramos, dentro de la casa, y fuera del hogar, ¿estás de acuerdo? Amén, Gloria al Señor, dice el versículo 9, como el Padre me ha amado, así yo también, o he amado, permanece, en mi amor, Gloria a Dios, como el Padre, me ha amado, yo así también, no he amado, Gloria a Dios, aquí está hablando, del amor de Dios, Amén, el Señor Jesucristo, está diciendo aquí, que el Padre lo ha amado, y que él también, amaba en aquellos tiempos, a su discípulo, en este tiempo, él nos ama a nosotros, él te ama a ti, amigo, él te ama a ti, amiga, él está esperando, que tú llegues, a los caminos del Señor, y él te va a recibir, con los brazos abiertos, porque el Señor, nos ama, la Biblia dice, que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, Gloria a Dios, el amor del Señor, no tiene envidia, el amor del Señor, es incondicional, para todos nosotros, el Señor, no tiene excepción, de personas, el Señor, nos ama a todos, igualito, el Señor, te ama a ti, solamente ven, a los caminos del Señor, ven postrado, a sus pies, y dile Señor, yo quiero, que tú me ames, dile Señor, el mundo me ha dejado, pero yo sé, que tú estás esperándome aquí, yo sé, que tú me estás esperando, yo sé, que tú me amas, y aunque mi padre, y mi madre, me dejara, con todos, Jehová me recogerá, el Señor, te ama, el Señor, está con los brazos abiertos, esperándote, en este momento, por medio de este canal, el Señor, te está diciendo, yo te amo, yo te quiero, yo quiero darte vida eterna, vida en abundancia, el Señor, está esperando por ti, Gloria a Dios, el Señor Jesucristo, dice aquí, como el Padre, mi amado, yo también, los he amado a vosotros, la gloria a Dios, el amor del Señor, es incondicional, el amor del Señor, no es nada más conmigo, el amor del Señor, es con todo el mundo, fuera del planeta, el amor de Dios, es incondicional, es grande, por allá dice una canción, el amor de Dios, es grande, el amor de Dios, no es pequeño, no es una caja de fósforo, el amor de Dios, es grandísimo, como tú no te lo puedes imaginar, solamente te digo, que vengas a los caminos, del Señor, y pruebes ese amor, aunque tu familia, te ha fallado, y aunque tus amigos, te han fallado, el Señor no te falla, Dios te bendiga, y Dios te guarde, el verso 10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado, los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor, fíjense como dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, verdad sabemos, que el Señor a nosotros, nos dejó varios mandamientos, verdad, 10 mandamientos que cumplir, muchos se preguntan, dirán, hasta nosotros mismos, los cristianos, decimos, pero nosotros no robamos, nosotros no hurtamos, nosotros no matamos, eso es para la gente del mundo, esos mandamientos, yo ya llegué al Señor, no hermano, eso es para nosotros, hoy día, muchos dirán, pero yo no robo, yo no mato, sí hermano, vamos a poner mucho cuidado, con esas ofrendas que damos, vamos a poner cuidado, con los diezmos hermano, si estamos llevando, los diezmos a la alfolía, vamos a ver hermano, como nosotros, estamos hermano, matando, no, eso es para las personas, que están en el mundo, no hermano, con las críticas, con los chismes, con esa persona, que está levantándose, que está al lado del pastor, usted está ya criticándolo, ese nuevo, que hace allí, porque no estoy yo, en lugar de ellos, vamos a poner cuidado hermano, fíjense como dice, que otro de los mandamientos, es honrar padre y madre, vamos a honrar a nuestro Señor, él dice, el que me ama a mí, mi palabra, permanece, verdad, el que me ama a mí, mi padre, permanece en él, vamos a estar siempre unidos, que Dios nos bendiga, y Dios nos guarde, gloria a Dios, Juan 15, 11, dice, estas cosas, os he hablado, para que mi gozo, esté en vosotros, y vuestro gozo, sea cumplido, gloria a Dios, verdad, la Biblia dice, que el gozo del Señor, es nuestra fortaleza, gloria a Dios, la Biblia dice, que el gozo del Señor, es nuestra fortaleza, y el Señor aquí nos dice, que él nos ha hablado, todas estas cosas, verdad, que guardemos su palabra, que guardemos sus mandamientos, amén, que guardamos todo, todo lo que el Señor, nos ha dejado, por medio de su palabra, amén, gloria a Dios, aleluya, para que el gozo del Señor, esté en nosotros, ese gozo que fortalece, nuestras vidas, amén, ese gozo que nos hace, seguir a Dios, y guardar su palabra, como dice aquí, que el fruto del Señor, esté en nosotros, y que nuestro gozo, sea cumplido, amén, gloria a Dios, la Biblia dice, donde encontramos ese gozo, verá, el gozo del Señor, dice el libro de los Salmos, que en su presencia, hay plenitud de gozo, amén, gloria a Dios, cuando venimos a la presencia, del Señor, tenemos la plenitud, del gozo, del Señor, amén, el salmista también, dice en su palabra, que mejor es un día, en sus atrios, amén, que mil fuera de ellos, por eso, querido amigo, te pedimos que vengas a los atrios del Señor, que vengas a su presencia, dice que mil fuera de ellos, el Señor no ve los mil días, verá, que pasaste fuera de su presencia, el Señor te llama hoy, que vengas a su presencia, para que este gozo sea cumplido, para que el gozo del Señor, como está hoy en nosotros, pueda estar en tu vida cada día, amén, gloria a Dios, que el Señor nos bendiga. El verso número 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado, es un gran mandamiento, que el Señor nos ha dejado, y también pues ejemplo en todo nos da el Señor, si Él nos amó, debemos de amarnos los unos a los otros, como iglesia de Dios que somos, para muestra un botón, que tanto fue el amor del Señor hacia nosotros, que dio su vida en rescate de la nuestra, y es muy fácil quizás, poner en práctica este amor que Dios nos ha dado, con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con la persona que está a nuestro lado, hay muchas formas de practicar el amor de Dios, y es escuchar, es dar, es alentar, es ayudar a esa persona, es una manera práctica, de demostrar el amor de Dios, así como Dios quizás no es necesario dar una vida, por una persona para demostrar el amor que tú le tengas, pero si tú le escuchas, pero si tú le ayudas, si tú le das una mano, si tú le das una palabra de aliento, tú estás demostrando el amor que está en ti, se lo puedes dar a otra persona, quizás detengámonos en este momento, a pensar en alguien en particular, que necesite de este amor de Dios, hay muchas personas que están en el mundo, que nos están observando, que nos están escuchando, que están necesitando del amor, y es del amor de Dios, quizás usted me dirá, yo tengo una esposa que me ama, tengo unos hijos que me ama, pero yo te estoy hablando de un amor incondicional, y es el amor de Dios, la Biblia dice, que el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, y si nosotros tenemos amor, es porque tenemos a alguien, que nos ama, entrañablemente, que nos ama con un amor incondicional, este es un mandamiento, que el Señor nos ha dado, que nos amemos los unos a los otros, si nosotros no nos amamos, no nos valoramos, no nos apreciamos, como el Señor nos hace, estamos perdiendo el tiempo, es como la canción que canta un hermano, no se vista que no va mi hermano, si usted no ama a su hermano, si usted no ama a su prójimo, si usted no ama a su pastor, si usted no ama a su esposa, si usted no ama a sus hijos, no se vista que no va, porque es un mandamiento, y los mandamientos se hicieron, para cumplirlos y para obedecerlo, y la Biblia en esta mañana nos dice, que nos amemos los unos a los otros, así como el Señor nos amó, y lo demostró en la Cruz del Calvario, dando su vida en rescate de la nuestra, así que si tú estás necesitado de amor, te sientes solo, te sientes abandonado, en este globo terráqueo, te tengo buenas noticias, hay alguien que te ama, hay alguien que te espera con los brazos abiertos, y está dispuesto a cambiar el rumbo de tu vida, simplemente tienes que reconocer a Jesús en tu corazón, y repetir esta sencilla oración, que dentro de breves instantes, la estaremos haciendo, y te garantizo que este amor maravilloso, este amor de Dios, cambiará tu vida, y cambiará esta humanidad, que Dios te bendiga. Ha llegado el momento de demostrarle nuestro amor al Señor, como recibiendo a su Hijo Jesucristo, aquí en nuestros corazones, diga conmigo, Jesucristo dijo, Jesucristo dijo, he aquí, yo estoy a la puerta, a cual puerta, de tu corazón, llamando, diga conmigo, si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz, y abre la puerta, y abre la puerta, yo entraré a él, yo entraré a él, y cenaré con él, y cenaré con él, y él cenará conmigo, barriga llena, barriga llena, corazón contento, aviéntese esa mano sobre el corazón, ah, incline su cabeza conmigo, cierre sus ojos, orar es hablar con Dios, diga conmigo, Dios mío, Dios mío, yo reconozco, yo reconozco, que Jesús, es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, que vino a este mundo, a buscar y salvar, lo que se había perdido, yo estaba perdido, tú me encontrarás, te doy gracia, Señor Jesús, tú estás tocando, en la puerta, de los corazones, tú quieres entrar, para limpiar, todos nuestros pecados, para salvar nuestra alma, del infierno, del tormento eterno, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, bienvenido Jesús, yo confieso con mi boca, que soy pecador, que he hecho lo malo, delante de ti, no he honrado a mis padres, no te he obedecido, Señor Jesús, tú nunca pecaste, no hubo engaño en tu boca, sin embargo, moriste por nosotros, clavaron tus manos, clavaron tus pies, te coronaron con espinas, desfiguraron tu rostro, a puñetazos, traspasaron tu costado, Señor Jesús, tú moriste perdonando, perdona a los padres, porque no saben lo que hacen, Señor Jesús, recibo tu perdón, bienvenido, a mi corazón, entra en mi corazón, quédate en mi corazón, para siempre, lava todos mis pecados, con tu sangre, escribe mi nombre, en el libro de la vida, yo no quiero perderme, en ese infierno terrible, yo quiero ir al cielo, y vivir contigo, eternamente, y para siempre, más allá de las estrellas, más allá del sol, en la nueva Jerusalén, Señor Jesús, Señor Jesús, sálvame, escribe mi nombre, en el libro de la vida, salva mi familia, Señor Jesús, dame el gozo, de la salvación, injértame, en la familia de Dios, oh gracias Señor, por haberme escuchado, Dios mío, Dios mío, recibe mi nombre, como tu hijo, yo te recibo, como mi padre, para siempre, soy de Cristo, tengo a Cristo, aquí en mi corazón, para siempre, que lo sepa el mundo entero, y no me avergüenzo, del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación, de todo el que cree, oh gloria a Dios, ya no estoy solo, ahora pertenezco, ahora pertenezco, a la familia de Dios, tengo hermanos, arriba del cielo, y en todas las naciones, soy salvo, soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero, soy de Cristo, desde ahora y para siempre, amén, y amén.